En esta ocasión te mostramos la Nikon D3300, ahora integrando conexión Wi-Fi. Veamos. Recuerda que si tienes algún producto en mente del que quisieras conocer, puedes hacernos la sugerencia en los comentarios. Antes de iniciar con la revisión, debes saber que para elegir el equipo ideal para tu iniciación en la fotografía, debes de tomar en cuenta tres características esenciales. Lo primero es que tu cámara debe de ser de lente intercambiado. Esencial, ya que gran parte de la calidad y nitidez de nuestra imagen dependerá del mismo lente. En este caso, nuestro equipo cuenta con montura F. Para colocar nuestro lente, debemos de tomar en cuenta la alineación de ambos puntos blancos. Bueno, acá alineamos. Y ajustamos. Lo segundo es que nuestra cámara debe contar con un modo manual. Esencial, ya que este modo nos permite modificar los parámetros de nuestra cámara, ya sea entre ISO, velocidad o apertura. En tercer lugar, tenemos que nuestra cámara capture en formato RAW. Muy útil, ya que a diferencia del JPG, este formato nos brinda más datos de información, lo cual será bastante útil para la hora de edición o de revelado digital. Siguiendo con algunas características de la Nikon 3300, apreciamos que esta cuenta con un flash integrado. Para liberarlo, tenemos que ubicar este pequeño botoncito, indicándonos primero un rayito, presionamos y disparamos. Seguimos viendo parte de sus características y apreciamos que cuenta con un switch para su encendido y el apagado. En su centro también encontramos el botón de disparo. También encontramos su dial de modo y más arriba podemos apreciar que cuenta con una zapata. En esta podemos colocar algún disparador o flash a nuestro gusto. También apreciamos que nuestra cámara cuenta con un visor. Y si observamos a detalle, cabemos una pequeña rosquita. Esto funciona para ajustar el visor a nuestro nivel óptico, lo cual es bastante útil para las personas que utilizan los switch. También observamos que nuestra cámara cuenta con un dial. El ISO funciona para controlar entre el ISO, la velocidad o la apertura. Para controlar su apertura, tenemos que presionar este botoncito que tenemos por acá y ajustar. Para controlar el ISO, tenemos que presionar este pequeño botoncito que tenemos a su frente y ajustamos. Y en cuanto a su velocidad, simple. Tenemos solo que ajustar la corona sin presionar algún otro botón y listo. Importante saber que el botón que vimos anteriormente de su ISO, este también es customizado. En este podrás asignar cualquier función a tu gusto. Observamos que nuestra cámara cuenta con un dial. En este podemos navegar por todas las configuraciones digitales de nuestro equipo. Y para activar el Live View de nuestra cámara, tenemos que presionar este botoncito que vemos por acá, indicándonos por medio de una N y una O. Ahí. Presionamos. Y observamos en tiempo real lo que visualiza nuestro objetivo. En su lado inferior encontramos el botón del modo disparo y a su lado el botón del Trash. Espasionamos y podemos eliminar cualquier archivo multimedia. Seguimos viendo y apreciamos que en su panel izquierdo, este cuenta con diversos botones. El primero es para navegar por toda su multimedia de las fotografías que hemos realizado. El segundo es para navegar por todo su menú digital. Y estos dos que tenemos por acá son para expandir y alejar en nuestra imagen. Y este que tenemos por acá es un acceso directo para los parámetros de nuestra cámara. Entonces vamos a apagar nuestro equipo para apreciar el tipo de batería que se utiliza. Apreciamos que esta cuenta con una batería EN L14. Esta nos brinda aproximadamente unos 700 disparos. Por acá observamos un slot de memoria. El mismo soporta memorias tipo SD. Viendo parte de sus conectividades observamos que esta cuenta con HDMI mini. Más arriba un micro USB nativo de Nikon. El mismo funciona para la transferencia de data. Más arriba encontramos una salida de audio por medio de mini jack 3.5. Y por último tenemos una conexión para disparadores remontes. Vamos a sacar su lente para poder observar su sensor CMOS de 24.2 megapíxeles. Y en el apartado de su ISO esta nos brinda una sensibilidad entre 100 hasta 12.800. Expandibles hasta 25.600. Otra de las actualizaciones es que este modelo lo puedes conectar al Wi-Fi o algún dispositivo. Importante saber que para ejecutar esta función necesitas adquirir un modelo. A la hora de grabar este video este modelo lo puedes adquirir de medio uso a partir de los 240 dólares en Ebay. Recuerda siempre te dejamos un link de compra en la descripción. Y hasta acá ha sido este unboxing. Si te gustó el video regálanos un like. Y si quieres seguir conociendo parte de la familia D3000 de Nikon. Por acá te dejamos su lista de reproducción. Y de este lado el botón de suscripción. Porque recuerda creamos contenido justamente para ti todos los días. Hasta la próxima.